PRIME FACTORIZATION 60 puede ser dividido por 2 dividido por 2 es 30 dividido por 2 es 15 15 puede ser dividido por 2 dividido por 3 es 5 5 puede ser dividido por 3 dividido por 5 es 1 1, therefore finish 2 2 2 times 1, 2 3 1 1 time 1 no es necesario 5 1 time PRIME FACTORIZATION 1 5 6 6